Les ofrecemos ahora la última parte del curso internacional de taekwondo que se realizó en esta capital con la presencia de invitados de Asunción del Paraguay y también de Brasil. Un maestro y amigo del taekwondo, con quien hemos compartido muchos momentos lindos en cursos, exámenes, competencias y ahora nos están visitando acá en Corrientes en este primer Masterclass histórico para nosotros de carácter internacional con la presencia de Paraguay, Brasil y de Argentina, por supuesto. Así que lo tengo acá al lado mío y estamos compartiendo de horas tempranas muchas cosas ya. Yo le voy a pedir que se presente. Para mí es una gran alegría estar participando del Masterclass Internacional. Nos que participamos hace siete años de varias actividades y varios torneios aquí en Corrientes. Y para nosotros el Master Jorge de Marte y la Asociación Superior de Taekwondo son una referencia en taekwondo, técnica, marcialidad, educación para toda la equipo de Brasil. ¿Cómo lo están tratando en Corrientes? ¿Somos buenos anfitriones? Excelentes, espectaculares. Tanto es que ya estamos nos preparando y programando para venir en agosto al torneo del Club de Regatas con 40 a 60 competidores del Brasil. Es un torneo, es así, es cierto la presencia de la equipo de Brasil todo el año. El primer torneo que colocamos en nuestro calendario es el torneo del Club de Regatas. Para nosotros la presencia, el pueblo, la receptividad, el respeto que el pueblo argentino, el pueblo de Corrientes tiene con el pueblo brasileño es espectacular. Esa gorra de Argentina significa que la confraternidad está en alza, está en su mejor momento. Es el mejor momento, estamos traziendo suerte. Y le digo con toda sinceridad que si Argentina ganara la Copa, el Brasil va a estar muy feliz. Especialmente nosotros que tenemos todo el pueblo de Corrientes como un pueblo hermano, un pueblo amigo. Siempre suman todas estas presencias. Sí, totalmente. Vos hablas de la confraternidad como lo tratamos. Bueno, terminamos la jornada hoy junto con los paraguayos y los de resistencia. Nos vamos a comer unos pescados a paso de la patria para celebrar esta gran jornada que estamos viviendo a puro taekwondo, donde estamos confraternizando a nuestros pueblos y nuestros países. ¡Gracias!